Surat Nuh Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Ciertamente, enviamos a Noé a su pueblo y le dijimos Advierte a tu pueblo antes de que les sobrevenga un castigo doloroso Noé les dijo Pueblo mío, yo soy realmente un claro amonestador Y he sido enviado a vosotros para que adoréis solo a Allah No temáis y me obedezcáis Si lo hacéis, Él perdonará vuestros pecados Y os concederá un plazo de tiempo hasta una fecha fijada vuestra muerte Y cuando dicho momento llegue, no podrás ser retrasado Si supierais Noé invocó a su Señor diciendo Señor, he llamado a mi pueblo a la fe noche y día Pero mi llamada no ha hecho sino que se alejen más de ella Cada vez que los invitaba a que les perdonase sus pecados Se tapaban los oídos con los dedos Se cubrían la cabeza con sus ropas para no oír Y persistían en su incredulidad llenándose de soberbia Después los llamé a la fe abiertamente Luego los llamé a veces en público A veces en privado Y les dije Pedid perdón a vuestro Señor Él es sumamente indulgente Os enviará del cielo lluvia constante Os concederá más bienes e hijos Así como huertas y ríos ¿Qué os sucede? ¿Por qué no enaltecéis a Allah como merece? ¿Cuando Él los creó en sucesivas etapas? ¿Acaso no veis que Allah creó siete cielos superpuestos? Y puso en ellos la luna como una suave luz que no calienta Y el sol como una lámpara Fuente de luz y calor Y Allah os creó a partir de la tierra Después os hará retornar a ella al morir Y os hará salir de ella cuando resucitéis Y Allah extendió la tierra para vosotros Haciéndola habitable Para que recorrierais sus anchos caminos Dijo Noé a su Señor 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 Mi pueblo me ha desobedecido Y han seguido a aquellos cuyos bienes e hijos No han hecho sino aumentar su perdición Y sus líderes han maquinado un tremendo plan contra mí Y contra quienes me siguen Y han dicho a la gente No abandonéis vuestras divinidades No abandonéis a Aweddan Sugan A Yaguzha Yauka Y a Nasran Y ciertamente Esas divinidades han extraviado a muchos Haz pues que los injustos que niegan la verdad Se desvíen todavía más de ella Y debido a sus pecados fueron ahogados en el diluvio Y entrarán en el fuego el día de la resurrección Y no encontrarán quien los auxilie Y dijo Noé Señor No dejes vivo en la tierra a nadie de quienes rechazan la verdad Si de caras alguno Extraviaría a tus siervos Y solo engendraría pecadores incrédulos Señor perdóname Así como a mis padres Y a todo creyente que entre en mi casa Y a todos los creyentes y a las creyentes Y no haga sino aumentar la perdición de quienes niegan la verdad Que Mira Hab